muy buenas chicos bienvenidos al canal bueno pues hoy os traigo un tutorial de bueno pues de las salsas de manillar y diréis oye ya tienes uno muy de las salsas de manillar de las wunderlich que compré la se le vaya cerca pero bueno esta vez traigo unas diferentes entonces el montaje prácticamente es prácticamente igual me va a saltar algunos pasos porque ya lo tenéis en el otro tutorial pero bueno quiero que veáis estas salsas de acuerdo estas salsas porque bueno yo creo que merecen bastante la pena estas salsas bueno las he encontrado me he topado con ellas digámoslo así vale yo estaba pensando en ponerlas las wunderlich de nuevo porque porque también acuso este dolor de la espalda de acuerdo que tenía con la gs normal también me pasa con la adventure creía yo que no al principio pero bueno era por ese cambio de haber estado muchos meses sin sin coger una gs y luego habiendo la cogido entonces sobre todo en autovía es insufrible o sea no puedo hacer más de una hora autovía como iba diciendo bueno pues iba a comprar las wunderlich pero finalmente bueno me topé con un vídeo vale de un compañero que bueno son son dos tienen un canal se llaman micri on road son miguel y cristina desde aquí un saludo estuve hablando con miguel porque bueno pues él estuve viendo que él instaló estas salsas entonces estuve preguntando procedencia de todo me puse en contacto con con la compañía y bueno estoy hablando con ellos y la verdad que tienen muy buena pinta bueno yo voy a mostrar lo que lo que hay en la caja te regalan o un llavero también o un en mi caso yo pedí una braga que conste que a mí no me patrocinan vale es un es una empresa familiar pequeña de alemania tiene la fabricación allí las fabrican como he dicho tienen cinco años de garantía y bueno en la caja lo que nos encontramos lo primero que vemos es el sello bueno es un certificado un permiso digamos que es el ave de acuerdo esto significa alzas de manillar vale este certificado bueno este permiso es un permiso general de construcción para piezas de vehículos digamos que bueno pues pasan unas pruebas etc etc también tienen el sello de la tub que bueno que viene también aquí igual que las bundes lice también las bundes l y también lo tienen ese sello bueno es aprobado digamos que está aprobado la asociación de inspección técnica de alemania de acuerdo entonces eso no va a valer en españa evidentemente pero a mí me da una garantía de que bueno pues las piezas están fabricadas bien tornillos etc etc no vienen de china no digo que los chinos sean malos en absoluto sólo que yo está este tipo de piezas pues a mí me gusta más que sea bueno pues que esté fabricado aquí que pase unos controles simplemente por eso bien vamos con el desmontaje torx de 45 muy sencillo esto es igual que el otro vídeo o sea es muy parecido lo primero cubrimos la moto y miramos a qué grados tenemos el manillar yo lo tengo a 10 grados vale eso luego influirá a la hora de ponerlas que se nos queden muy muy elevadas las manetas o muy para allá de acuerdo eso hay que eso hay que verlo bien vamos a ello una vez las tenemos soltadas de la barra están bastante apretadas vale pues vamos a sobreponer las otras esto debería de quedar una cosa así y aquí es donde vamos a meter esos esos tornillos que os digo luego los otros de bmw evidentemente sí que van a ir aquí que tiene que ir con con esta plaquita vale igual igual que en el otro vídeo igual os preguntáis a lo mejor que es esa marquita vale de las de las alzas de estas alzas y esa es la marca por la que tiene que pasar bueno pues justamente los grados de inclinación de acuerdo de lo que es el manillar y bueno pues lo que tenéis que sobre todo yo creo que pasa en las como comentaba en las 1200 vale en esta no me ha pasado en la otra tampoco me ha pasado con la wonderly entonces no he tenido que modificar absolutamente nada de cableado ni pasarlo por ni mucho